La dirección ejecutiva del PRM se reunió la noche de este lunes con su bloque de diputados para tratar el tema de los legisladores que desacataron la línea de partidos en contra de las primarias abiertas. Los detalles con Manuel Cordero. Buenas noches, Cintia. Y así es, tal cual como adelantas, en un encuentro que inició pasado a las cuatro de la tarde, el grupo de diputados que no asistió el pasado jueves a la sesión donde se conocería el proyecto de ley de partidos, comparece ante la comisión ejecutiva del principal partido de oposición para darlo a conocer los motivos de su inasistencia. Se ha rumorado que los legisladores no acogieron a un lineamiento del principal partido de oposición de sesionar y votar contra la aprobación del proyecto de ley de partidos con la modalidad de primarias abiertas y simultáneas, como fue aprobado días atrás en el Senado. El partido ha planteado y ha asumido la posición de que se sometió a votación y se hicieron la consulta y se debatió con todo el mundo, de que el método para la escogencia de candidatos debía ser con el padrón de los partidos políticos. Si hay violación a una decisión del partido, todos los militantes del partido están obligados, gusten o no, gusten o no, estemos de acuerdo o no, usted y yo podemos tener diferencia en un tema. Se aprueba la decisión suya y yo tengo que someterme a la decisión aprobada por el partido. Uno de los diputados que no asistió a la sesión en la Cámara Baja, Gori Moya, justificó su ausencia. En ninguno de los que no asistimos hemos violentado la línea partidaria, porque en la sesión, en la reunión del bloque, previo a la sesión, ahí no se discutió línea abierta ni cerrada. Ahí nosotros pedimos que el proyecto sea enviado a comisión, como sucede en el 99.9% de cada proyecto que llega a la Cámara. Y la línea del vocero era que el proyecto sea rechazado sin ser leído. Los diputados que no asistieron a la referida sesión son Andrés Bernal, Dionisio de la Rosa, Amado Díaz, José Morel, Adelis Olivares, José Luis Rodríguez Hiciano, Melé Disuero y Jaqueline Montero. Se recuerda que al igual que el partido de gobierno, el PRM a su interno tiene dos corrientes. Una que favorece que se establezcan las primarias abiertas, que responde al expresidente Hipólito Mejía, y otra que prefiere que sean cerradas, que responde al dirigente Luis Abinader. Es todo por el momento, regresamos a los estudios.